Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. Música El calendario litúrgico celebra el 17 de mayo la fiesta del religioso franciscano San Pascual Bailón. San Pascual nació en Torre Hermosa Aragón el 16 de mayo del año 1540 y por haber nacido en el día de Pascua le dieron el nombre de Pascual. Fue pastor de ovejas desde los 7 años hasta los 24 cuando entró de hermano religioso franciscano. El grande amor de toda su vida fue la Sagrada Eucaristía. Cuando era pastor dice el dueño de la finca que el mejor regalo para el niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los montes donde cuidaba las ovejas alcanzaba a ver la torre de la iglesia y a veces se arrodillaba en adoración al Santísimo. Lo mismo cuando escuchaba la campana era el momento de la consagración y Pascual se arrodillaba en dirección al templo como un acto de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y ya de religioso, Pascual desempeñó los cargos más humildes portero, cocinero, mandadero y barrendero. Su especialidad la adoración al Santísimo Sacramento donde pasaba horas enteras de la noche hasta la madrugada. Un día lo vieron danzar frente a un cuadro de la Virgen diciéndole Señora, no tengo grandes cualidades que ofrecerte te ofrezco mi danza campesina con mucho amor y de ahí su nombre de Bailón. Otra vez se encontró con un hereje que le preguntó ¿Dónde está Dios? Y Pascual respondió En el cielo. Luego siguió reflexionando y dijo para sí ¡Qué pesar! Me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor si le hubiera contestado que Dios está en la Eucaristía. Pero no fui digno de ese honor. San Pascual Bailón murió en la fiesta de Pentecostés el 17 de mayo del año 1592 a los 53 años y el 29 de octubre de 1618 San Pascual Bailón fue proclamado Beato y en el año 1690 fue canonizado. San Pascual Bailón es el patrono de los congresos eucarísticos y la adoración nocturna. Y hasta aquí lo que nos dice el Santoral acerca de San Pascual Bailón, religioso franciscano. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Santos de Ayer que Edifican Hoy Este programa para nuestros queridos si querías radio oyentes de Radio Paz ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias por escuchar nuestro programa Santos de Ayer que Edifican Hoy que le digo a ustedes por gentileza de su emisora favorita Radio Paz. Las hermanas Paulinas les deseamos que pasen un día muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Gracias por ver el video.